Reporte Marciano presenta motivos por los que Justin Bieber es odiado por todos Justin Bieber es un cantante canadiense de 28 años el cual desde muy pequeño entró al mundo de la fama sucede que a lo largo de su carrera ha pasado por innumerables conflictos debido a su actitud arrogante desde fanáticas siendo escupidas desde un balcón y show cancelados un día antes por irresponsabilidad hasta la bandera de argentina utilizada para limpiar el suelo y problemas con las drogas son sólo algunos de los motivos por los cuales Justin Bieber es odiado por todos prendió un porro en pleno vuelo en un avión lleno de toronto a nueva york Justin decidió fumar marihuana en el avión lo cual llenó de humo todo el lugar claramente estaba prohibido y esto obligó al piloto y al copiloto a usar barbijos por los posibles efectos escupió a sus fans durante su estadía en toronto cientos de fans estaban esperando fuera del lujoso hotel es así que decidió asomarse por el balcón a burlarse y escupirlas les lanzó enormes flemas aún así ellas seguían locas por él canceló shows y limpió el piso con una bandera de argentina durante su paso por la argentina le lanzaron al escenario una bandera y una camiseta del país que lo recibió acto seguido Justin en lugar de agarrarlas las barre por el piso con el pie del micrófono durante el siguiente concierto luego de algunas canciones decide abandonar el escenario y cancelar al resto de la gira por un malestar estomacal no le importó dejar a su mascota así es Justin tenía como mascota un mono capuchino llamado mali el cual le confiscaron en la aduana alemana por no encontrarse sus vacunas al día además estaba acusado de comprarlo en el mercado negro habiendo sido separado de su madre a una edad demasiado temprana a Justin le dieron unos días para presentar los papeles y poder llevarse a mali pero brilló por su ausencia sus managers informaron que ya no estaba interesado en el mono la buena noticia es que el animal quedó al cuidado de profesionales en un zoológico de alemania donde está sano y salvo dijo que anna frank sería su fan durante su gira por europa decidió visitar la casa de una víctima del holocausto anna frank el problema es que lo hizo sólo con la intención de afirmar que la joven anna habría sido billibert entiéndase por billibert aquella persona que ama a Justin con sus defectos y virtudes que le apoya e intenta comprenderle y que le ama para siempre usó una silla de ruedas para colocarse en la fila del ingreso a disney al principio todos pensaron que estaba lesionado lo que desató mucha preocupación en sus fans luego se supo que en realidad no quería caminar ni hacer la fila para ingresar a disney por lo que decide hacerse pasar por discapacitado para lograr su cometido tienes algún otro motivo déjalo en comentarios no te pierdas ninguno de mis reportes clic aquí para suscribirte